El gusto, el agrado de informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer El parque de Houston, de la empresa Shell, se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era de Pemex ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Houston, Texas. El presidente explicó que Pemex adquirió el 50% de la refinería por un precio de 596 millones de dólares. La empresa mexicana tenía una participación del 50% en Deer Park, de la que nunca tuvo utilidades y ganancias que favorecieran a México. Mientras que la otra mitad pertenecía a la empresa Shell. Esta es la refinería que el expresidente Salinas de Gortari había construido en Texas, de lo cual nunca hubo utilidades para ayudar a la crisis económica del país. Esta refinería era considerada la caja chica del PRIAN y hoy se les acabó el gran negociazo que tenían. En un comunicado, el director de la empresa Shell dijo esto al respecto. Pemex ha sido nuestro socio fuerte y activo en la refinería Deer Park durante casi 30 años y continuaremos trabajando con ellos de manera integrada a través de nuestras instalaciones químicas en el sitio, misma que Shell conservará. Ahora, esta gran refinería pertenece a México. Así es la refinería Deer Park comprada por Pemex. Para conocer mejor el recinto, te presentamos estos datos interesantes sobre la refinería que el presidente de México acaba de comprar. La historia de la empresa Shell comenzó a la par de la refinería en 1929. En 1940 se agregó una planta química al parque y entre 1945 y 1950 se sumaron más expansiones. En la actualidad, la refinería y planta química de Deer Park ocupa una superficie de 9.3 kilómetros cuadrados. El lugar también tiene instalaciones médicas, así como una estación de bomberos, ferrocarriles y muelles. La empresa Shell indica que Deer Park es una enorme fuente de trabajo porque en el lugar trabajan 1.500 personas y 1.200 contratistas. Esta refinería es un complejo que no descansa porque está en funcionamiento las 24 horas del día debido a los equipos de procesamiento, salas de control, tanques de almacenamiento, equipos de protección ambiental, edificios de oficina, tiendas y almacenes. Actualmente, esta gran refinería ubicada en Texas recibe un promedio de más de 2.500 embarcaciones que trasladan cerca de 100 millones de barriles de crudo para su procesamiento. La refinería tiene una capacidad para procesar 340.000 barriles de crudo al día. Esto significa que tiene una producción diaria de 110.000 barriles de gasolina, 90.000 de diésel y 25.000 barriles de turbosina. Debido a lo que Deer Park Procesa está entre los 25 más grandes de Estados Unidos. Amigos y amigas, como vemos, el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cumplió su palabra de rescatar esta gran refinería que se ubica en el estado de Texas. Exactamente, hace 15 días el presidente dijo que tomará cartas en el asunto y hoy nos da esta gran noticia que ya había comprado el complejo de esta gran refinería. Tengo el gusto, el agrado de informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston, de la empresa Shell. Se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era de Pemex y de esta manera ya contamos con una nueva refinería. Esta refinería de Houston tiene capacidad para procesar 340.000 barriles diarios. Vamos a producir gasolines, diésel y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas que estamos construyendo, que también va a tener capacidad para refinar 340.000 barriles diarios de combustibles. En esencia, recibimos 6 refinerías en mal estado, las estamos modernizando, se está reiniciando también la coquizadora de Tula para ampliar la capacidad de refinación en esa planta y dos refinerías más. Recibimos 6 refinerías y vamos a entregar 8 refinerías. De esta manera vamos a dejar de comprar los combustibles, las gasolinas en el extranjero. Pemex va a procesar todo el petróleo crudo, lo va a convertir en gasolinas, en diésel. Vamos a hacer autosuficientes, esto para 2023. ¿Cuánto nos costó comprar el 50% de las acciones para ser los dueños? Sabemos que los mexicanos pasemos a ser los dueños de la refinería Deal Park de Shell. Nos costó 600 millones de dólares, estamos hablando de alrededor de 12.000 millones de pesos. No crédito, no deuda, sino de los ahorros por no permitir la corrupción, por hacer un gobierno honesto y austero, sin lujos. Bueno, esa es la noticia que quería transmitirles. Vamos a detallar sobre esta compra en la mañanera del miércoles, pasado mañana. Invito a participar al director de Pemex, a todo el consejo de administración de Pemex, que aprobaron por unanimidad la compra de estas acciones. Que viva la independencia. ¡Gracias!